Cada vez que voy camino a una tarima, como hoy, olvido cuantas veces lo he hecho y siento como si fuera la primera vez. Y que todos esos frutos que he cosechado, hoy los recogeré. Pienso en las personas que me han apoyado y las que no, pero sobre todo pienso en ustedes, mi público, que poco o mucho son de corazón. Y algunos los volveré a ver, pero la gran mayoría hoy nos conoceremos. Y le brindaremos todo el amor, esfuerzo y dedicación que siempre preparamos para ustedes. Doy gracias a Dios por la vida, este don, por esta oportunidad y por ustedes. Gracias. Bienvenidos a mi show. Adiós amor, me voy de ti. Miro tus ojos y no eres feliz, ni tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor para ti. Desde ese tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal. Y antes de mi Dios te podría jurar, cuando te quise y te quiero todavía. Adiós amor, me voy de ti. Y esta vez es para siempre, mire sin marcha atrás, porque sería fatal. Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, como me duele perderte. Me resignaré a olvidarte, porque me fallaste. Ven, bailemos. Aprende, aprende, suavecito. La quinterba, con Nelson Blanco, el Checho. Ay, eh, eh. Adiós amor, me voy de ti. Y esta vez es para siempre, mire sin marcha atrás, porque sería fatal. Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, como me duele perderte. Me resignaré a olvidarte, porque me fallaste. Para qué sirve este amor, si no puedo tener tu piel. Y te me lo conto, ¿por qué, por qué bailé contigo esa noche? ¿Por qué algo tan lindo tenía que convertirse en reproche? ¡Ay, de mi vida, me voy de ti! ¡Ay, de mi vida, me voy de ti! Bendecido